Confirma el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Cristóbal Castañeda Camarillo, el incidente ocurrido la mañana de este martes en la comunidad de El Charco Hondo en el municipio de El Rosario, donde tras el ataque de una vivienda por un grupo armado, dejó como saldo a una mujer lesionada. Precisó que al momento de tener conocimiento del hecho, se desplazó el grupo ELIT y se implementó un operativo conjunto con el Ejército y la Marina. La información que tenemos hasta el momento es que la comunidad de El Charco, del municipio de El Rosario, prácticamente entre Matatán y lo que es La Rasta, llegó un grupo de gente armada y buscando a una persona, agredió una casa habitación, dentro de la casa habitación había dos personas, salieron, la sacaron del domicilio y posteriormente llegó personal de la policía estatal y personal visitado para resguardar el área. Es de información inicialmente que tenemos, hay una mujer que resultó herida, una herida en la pierna, nada grave, y hoy se están realizando un operativo con la Secretaría de Desarrollo Nacional y Secretaría de Marina en toda el área. Son dos personas únicamente, que estaban en la vivienda y es una mujer la que nos hizo herida, una pierna en forma de sedán. El dueño de la casa no se encontraba en el lugar y únicamente agredió a lo que viene siendo el domicilio. El hecho violento tuvo lugar en la comunidad de El Charco, Hondo, entre los poblados de Matatán y La Rastra, zonas donde en estos momentos se mantiene reforzado un operativo de seguridad. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reporto para las Noticias TVP, Verónica Redondo.